En malas condiciones recibieron el Teatro M. Alvarado de Gómez Palacio, principalmente las afectadas son las butacas y escenario, así como algunas filtraciones. Salvador Chávez Luévanos, actual director, lamentó que ante este descuido, el inmueble solo era ocupado para graduaciones y no se realizaron los mantenimientos correspondientes. En la temporada de lluvia, si recordarán, hace un año aproximadamente sufrió una inundación de consideración y después de eso no se le dio el tratamiento adecuado. Las butacas y el escenario continúan siendo el mismo. Sí me gustaría reconocer el esfuerzo sobremanera que hacen los trabajadores por mantener este recinto en las condiciones funcionales. Añadió que el poco personal que labora en el lugar tuvo que restaurarlas a mano cuando los trabajos debieron ser realizados por especialistas. Dentro de las mejoras inmediatas, dijo que procederán a restaurar lo dañado por seguridad de los artistas y asistentes, así como la tramoya, el equipo de iluminación y sonido, lo que representará una inversión de tres millones de pesos. Griselda Anguiano, Mayas Noticias.